Todo parece claramente expuesto en el primer encuentro. Los rasgos, las expresiones, los gestos, los leves matices, el color de los ojos, las bellezas y las fealdades, los pequeños defectos físicos, las concavidades y las convexidades de la anatomía, el talle, el modo de sonreír, de mirar, de afirmar y de negar. Se sospecharán las virtudes, las miserias y los vicios. Quedará en evidencia aquello que con el correr del tiempo determinará el nacimiento, el zenith, el ocaso e incluso el fin de una relación entre un hombre y una mujer. Todo eso se ve con claridad meridiana en la primera conversación. Uno, o acaso ambos, pueden cerrar los ojos y decidir clausurar ese examen preliminar. Pero como en una bola de cristal, ya se ha visto lo que habrá de suceder. El enamorado Lunas, marfiles, instrumentos, rosas, lámparas y la línea de Durero, las nueve cifras y el cambiante cero, debo fingir que existen esas cosas. Debo fingir que en el pasado fueron Persepolis y Roma y que una arena sutil midió la suerte de la almena que los siglos de hierro deshicieron. Debo fingir las armas y la pira de la epopeya y los pesados mares que roen de la tierra los pilares. Debo fingir que hay otros. Es mentira. Solo tú eres. Tú mi desventura y mi ventura inagotable y pura. El enamorado Jorge Luis Borges. Mi nombre es Miguel Rep. Siempre me fascinó que cuando duermo parecen trabajar dos mentes independientes entre sí y resuelven problemas distintos. Una fabrica sueños, pocas veces maravillosos, a menudo confusos, pero siempre cautivantes. La otra resuelve problemas prácticos. Cuando despierto suelo recordar las imágenes soníricas con tanta mayor claridad cuanto más interesante, intenso, remodelador sea el argumento aglutinante. Y es pocos minutos después cuando aparecen los resultados del trabajo de esa otra mente práctica. La solución para algún viejo o nuevo problema. La aparición de algún detalle significativo omitido en algún asunto importante. Cosas así. Es un fragmento de Dejen todo en mis manos del escritor uruguayo Mario Lebrero. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días. La obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga el suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Julio Cortázar Voto a Dios que me espanta esta grandeza y que daría un doblón por describilla. Porque aquí nos sorprende y maravilla esta máquina insigne, esta riqueza. Por Jesucristo vivo cada pieza vale más de un millón y que es mancilla que esto no duele un siglo. Gran Sevilla, Roma triunfante en ánimo y nobleza. Apostaré que el ánima del muerto por gozar este sitio hoy ha dejado la gloria donde vive eternamente. Esto oyó un valentón y dijo Es cierto cuanto dice o hace señor soldado y el que dijera lo contrario miente. Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada. Hola a todos en este nuevo aniversario del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra desde Buenos Aires y con mi camiseta puesta siempre muy cerca de azul esa ciudad cervantina que nos reúne todos los años. Quiero felicitar, saludar, estar presente y decirles también algo que en este momento de confinamiento mundial nos trae Miguel de Cervantes Saavedra y dice así Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. les voy a leer el inicio de Lo que resta de la vida una novela que está saliendo por entregas todos los días en Infobae Cultura Cuando nací ya tenía dispuesto el lugar en donde descansarían mis restos no lo sabía por supuesto que no lo sabía me enteré del asunto mucho tiempo después medio siglo antes de mi nacimiento en 1907 Emilio mi bisabuelo paterno le compró un tanfraga a la enorme bóveda familiar que está ubicada a la izquierda de la entrada al cementerio de mi pueblo resulta azaroso el hecho de nacer podría no haber ocurrido pero ocurrió y como ocurrió ahí está esperándome cerca de la entrada al cementerio de mi pueblo la sólida y primordial ocurrencia de mi bisabuelo He seleccionado un párrafo de un libro de un pequeño libro que se llama El jardín de la vida de Vivian Elizabeth Glick 12 lecciones que aprendí de mis plantas He descubierto que el silencio refleja más un estado mental que una circunstancia física Al tomarme el tiempo para callar los pensamientos en mi mente he tomado conciencia de que hoy soy mucho más capaz de valorar lo que está frente a mí en el momento presente He perdido días meses incluso años porque mi mente ha estado obsesionada por controlar el futuro y manipular el pasado Un relato de Jorge Luis Borges Sueña Alonso Quijano El hombre se despierta de un incierto sueño de alfanges y de campollano y se pregunta si está herido o muerto ¿No lo perseguían los hechiceros que han jurado su mal bajo la luna? Nada Apenas el frío Apenas una dolencia de unos años postrimeros El hidalgo fue un sueño de Cervantes y Don Quijote un sueño del hidalgo El doble sueño los confunde y algo está pasando que pasó mucho antes Quijano duerme y sueña Una batalla Los mares de Lepanto y la metralla Este es mi pequeño homenaje al Festival Cervantino de la Ciudad de Azul que tanto quiero Para Azul Ciudad Cervantina en el Día del Idioma un poema de Laura de Betache Algo para ganar Si viviera en Holanda yo sería de esa gente que le va ganando tierra al mar Si estuviera en el Sahara ganaría lluvias cultivando rosas sobre pausados camellos que conocen la vivienda de las aguas Pero soy de aquí y soy millones vibrando en el cansancio elemental de ganarle nuestra vida a un puñado de tráculas Muchas gracias